Lo siento Siento no haber sido esa persona que hubieras querido Siento no haber tenido las fuerzas suficientes para salvar lo que hubieras sido Y yo ya no quiero verme contigo Y no sabes cuánto sufro cariño Y no sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y vienes, vienes y te vas Solo dime la verdad si lo que tú sientes es amor sincero Porque vienes y te vas y ya no sé qué pensar Y hay veces que te noto confundida Porque dices que me quieres pero luego se te olvida Baby no rompas mi corazón en dos Dime si conociste a alguien mejor que yo Dime si tú me amas porque no me llamas El fuego de este amor se nos apagó la llama Y tú vienes y te vas cuando se te da la gana Cuando necesitas algo solo ahí tú Y si me tienes confundido baby Dime la verdad Para ver si esta relación se arregla o se va Y yo ya no quiero verme contigo Y no sabes cuánto sufro cariño Y no sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Y tú solo juegas conmigo Un día me amas luego me olvidas Y yo no te acuerdas quién soy No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Y nos fuimos Y vienes, vienes y te vas Y vienes, vienes y te vas Dímelo, William Luna Yeah, vienes y te vas Elías Ayaviri Seike en el beat Y ext، yo no te acerde Yитель a la náutica Y todoiliyor y te vas Vienes, Vienes, Y... Y Gracias por ver el video.